Se inauguraron los murales Pardeaces, una obra de Raúl Urbina que engloba a dos de los personajes más icónicos de la cultura mexicana, María Moreno Cantinflas y la doña María Félix, que a partir de hoy permanecerán en las paredes principales del Teatro 8 de Octubre, que se ubica en el centro de la ciudad. El encargado de dar vida a este mural fue el maestro y muralista Raúl Urbina, quien junto a algunos de sus alumnos dio forma a esta obra de arte de más de 5 metros de altura. El Teatro 8 de Octubre, a cargo de la dirección del Instituto de la Cultura y las Artes con Fernando Cervantes, pidió que sean dos personajes mexicanos reconocidos por sus trabajos en el cine y el teatro del país. Es por eso que se eligió a Cantinflas y a María Félix, quienes adornen las paredes de esta sede cultural. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.